Hola, en el tutorial de hoy te voy a enseñar 5 cosas que tal vez no conocías de Emoca Pro. ¡Vamos allá! Bien, para empezar hablaremos de la tecla Uberkey. ¿Y qué es esto? Bueno, en esta ocasión podemos ver que tenemos una roto de la parte frontal de este edificio y podría darse el caso en el que nos digan que, por ejemplo, no incluyamos en la roto esta parte del tejado. Bueno, podríamos ir frame a frame buscando donde tenemos los keyframes, aquí podemos ver las marcas verdes, e ir modificándolo a mano, pero sería un poco tedioso. Entonces hay una fórmula mucho más sencilla. Evidentemente también podríamos hacer otra roto del tejado, enlazar el track y hacer un stencil, ¿no? Pero si queremos afectar a todos los keyframes por igual, hay una tecla que nos hace este trabajo de forma muy sencilla y es aquí abajo a la derecha, con esta forma de U, se trata de Uberkeys y lo que hace es que pasamos de hacer keyframes automáticamente cada vez que hagamos una modificación en el timeline, ¿veis que se nos crea un keyframe? A afectar a todos los keyframes por igual. Es decir, si yo ahora hago así, podéis ver que en la parte del cursor salen como dos flechitas también. Ya nos ha afectado a todos los keyframes de nuestro timeline. Entonces, bueno, pues podríamos ajustar de esta forma la roto nueva y lo tendríamos con tan solo un clic en un keyframe. Es cierto que habrá ocasiones en las que tendremos que ajustar un poco, pero es muy importante que no os olvidéis de volver a darle a la A para que volvamos a crear los keyframes automáticamente, porque si aquí, por ejemplo, tuviéramos que ajustar un poco y ahora aquí ya estuviera bien, pues esto se nos hubiera venido aquí, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante cuando activamos la U, modificar todos los keyframes, hacer el ajuste general, digamos, y una vez lo hemos terminado, recordad que lo tenemos que desconectar y volver a poner la A, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente. Bien, hay muchas ocasiones en las que queremos realizar un track, por ejemplo, en este caso del suelo, y como podemos observar, está todo el rato en el mismo plano. Podemos verlo muy sencillamente si hiciéramos una forma y colocamos nuestro grid un poco como asistente, ¿no? Para ver la perspectiva, para asegurarnos que todo está correcto. Y aquí podemos ver que el suelo está todo el rato en el mismo plano. Ya que se trata de una superficie planar, además. A la hora de hacer este tipo de tracks, muchas veces, pues podemos, obviamente activando perspectiva, podemos ir traqueando poco a poco. Vamos a poner el grid, pero se nos va saliendo la imagen. Entonces, pues tenemos que ir modificándola. Y ahora aquí otra vez la vamos modificando, con cuidado de nunca meter el perro ni la sombra, ¿no? Bueno, es una forma válida. Pero hay una forma todavía más sencilla. Voy a borrar esta forma y voy a crear una forma nueva. Una forma nueva que esté aquí. Vamos a volver a colocar el grid para asegurarnos simplemente de que la perspectiva está bien y que cuando vayamos traqueando todo funciona. Y además va a ser muy visual ahora para explicar este ejemplo. Ya tenemos hecho esto, que es básicamente lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Vamos a activar perspectiva. Y lo que vamos a hacer ahora en la parte inferior izquierda, donde pone link to track, le vamos a dar a none. Por defecto, cuando creamos una capa, nos viene siempre asignada a su propia capa. Es decir, si yo aquí creo una capa nueva, es que se llama layer 3, pues ya viene directamente linkada, ¿no? Cuando hacemos una capa y en lugar de linkarla a su propia capa le damos a none, lo que vamos a hacer es que el shape data y el track data va a estar como desconectado. Pero sin embargo, la información de shape, es decir, esta que he marcado en blanco, va a ser la que analiza todo el rato la imagen, pero no va a ir traqueada junto al track data. Es decir, si ahora le doy a traquear hacia atrás, si os fijáis, parece que el track está resbalando, pero no es así. Aquí podemos ver como nuestra información de track se queda completamente pegada al suelo, pero nuestro shape data está todo el rato analizando la misma parte de la imagen. Esto es muy práctico cuando tenemos un plano con muchísimo movimiento y no queremos estar modificando nuestra forma constantemente para ir ajustándola a la imagen. Como yo sabía que en este ejemplo concreto teníamos esta parte que nunca entraba en sombras ni entra el perro, pues la he dejado fija. Esto también sería muy práctico a la hora de tener un plano que cambia mucho el fondo, que la imagen se va moviendo mucho, entonces queremos dejar nuestra shape todo el rato analizando la misma parte de la imagen ya que sabemos que no cambia el plano. Entonces, espero que esta os sea útil. La verdad es que es una de las que más me gusta. Vamos a la siguiente. Mucha gente no sabe que en Mocha Pro tenemos los Open Spline. ¿Y qué son los Open Spline? Bueno, son básicamente formas que quedan abiertas y que nos pueden servir para hacer una deformación, en este caso. Por ejemplo, digamos que queremos deformar la ceja. Al hacer botón derecho la forma se nos cierra, pero si la seleccionamos, le damos a botón derecho y en Spline seleccionamos Open Spline, vemos que se nos queda completamente abierta. Sin embargo, no podremos trackearla. Es decir, si yo la selecciono, vamos a nombrarla Open Spline y le doy a trackear, pues como vemos el track no está funcionando. Pero no pasa nada. Esto hay una forma muy sencilla de arreglarlo, que es simplemente linkándolo. Vamos a suavizar un poquito esto, vamos a dejarlo aquí y vamos a hacer una forma alrededor de la ceja, ya que es lo que queremos trackear en este caso. Vamos a suavizar un poco, activo perspectiva y vamos a trackearlo. Ahí podemos ver como la otra forma obviamente no se está trackeando, pero no pasa nada porque ahora lo vamos a enlazar a nuestro track. Bien, una vez que tenemos nuestro track, vamos a nombrarlo y vamos a buscar el frame que utilizamos para crear el Open Spline. Es muy sencillo ya que tenemos una marca verde en el timeline. Entonces, si ahora en este momento le damos a linkar tu track, podemos ver que nuestro Open Spline está ya trackeado. Voy a quitar la visibilidad de esto. Está perfectamente trackeado y ajustado a la ceja de ella. Entonces, a la hora de exportar esto para Nuke y hacer un Spline Warp, es muy sencillo. Voy a activar también nuestro track para llevarnos esta forma que también nos va a venir bien. Ahora veréis por qué. Seleccionaríamos las dos capas o a la hora simplemente de darle a Sport Shape Data podemos darle All Visible Layers y si os fijáis, una de las opciones que tenéis a la hora de hacer un Sport Shape Data debajo de Nuke Roto y Nuke Roto Paint es el Nuke Spline Warp. Le daríamos a Copy to Clipboard y al guardar y cerrar Mocha aquí veis que al hacer un Control V o Comando V nos crea un nodo directamente de Spline Warp. Y como veis, pues incluye todas las capas que habíamos creado pero de forma duplicada. Bien, en primer lugar voy a eliminar las que he hecho de track. Y diréis, ¿entonces para qué las has traído? Pues muy sencillo. Ahora al hacer una Roto en la zona en la que querría que afectara digamos mi deformación podríamos marcar esta zona al estar ya metida digamos dentro de esa caja podemos ver que está perfectamente traqueada. Entonces, bueno tenemos un poco más de manejo y no tenemos que depender de todos los puntos que nos crean las Roto de Mocha. Por otro lado aquí tenemos nuestro Spline animador y traqueado más bien. En este caso lo que podemos ver es que nos ha creado otro Keyframe aquí. Tal vez no es necesario si fuera necesario lo podemos mantener pero yo en este caso voy a eliminar el segundo Keyframe y voy a irme al Keyframe inicial. Si cojo el Spline inferior lo selecciono y lo deslizo hacia arriba al conectarla sobre nuestro Plate podemos ver que nos está haciendo una deformación pero nos está afectando en todo el Plate. Entonces simplemente en la Roto que he realizado arriba la voy a marcar aquí a la derecha como Boundary. Ahora nos está acotando un poco mejor esa zona. Aún así podemos ver que la imagen cambia. Yo creo que se trata de un pequeño bug entonces lo que voy a hacer va a ser simplemente crear otra Roto más aquí y le voy a hacer también Boundary. E incluso podemos hacer alguna más. No pasa nada por hacer alguna más porque así simplemente vamos a asegurarnos de que no se nos deforme otras partes de la imagen aunque esto lo podríamos solucionar de otra forma pero bueno. Ahora sí podemos ver que ya un poquito mejor incluso todavía se sale un poquito. Vamos a cubrirnos así y vamos a meterla dentro de la caja siempre para que esté trackeada y aquí podemos ver que nuestras formas aquí estén todas funcionando como Boundary. A ver que al no estar metida dentro del tracker al principio me la había colocado en otro lugar. Ahora sí podemos ver que nos está afectando solo la ceja. Bien al hacer una deformación ya podemos ver que directamente está trackeado y nos está afectando en todo el timeline sobre la ceja. Entonces esta técnica es muy sencilla a la hora de realizar este tipo de deformaciones ya que nos viene trackeada. E incluso podríamos hacer una animación por ejemplo aquí podríamos dejarlo donde estaba y al final podríamos levantar un poquito la ceja. Entonces de esta forma conseguiríamos empezar tal y como teníamos el plate pero teniendo una animación bastante sutil de como ella va levantando la ceja y ya os digo que dependerá en cada caso de lo que busquemos. Espero que os haya servido. Vamos a ver el siguiente. Bien a la hora de chequear que nuestro track funciona correctamente tenemos varias formas de hacerlo. En esta ocasión bueno voy a trackear este móvil aunque ya lo tengo hecho en algún tutorial y os recuerdo que cuando pulsamos y seleccionamos la opción de más con nuestra capa seleccionada podemos hacer una capa dentro que lo que hace es sustraer la parte que estamos seleccionando para que lo veáis más visualmente voy a activar esto esta es la parte que estaríamos trackeando. A mí lo que me gusta hacer a la hora de realizar un track es básicamente colocar bien las esquinas de nuestro grid surface. En muchas ocasiones esto simplemente pues me ayuda a ver si el track está resbalando o no. entonces una vez lo tenemos bien colocado activaríamos perspective y le daríamos a trackear. De esta forma yo siempre me voy asegurando de que el track está funcionando y no está resbalando aquí podemos ver que las esquinas se mantienen bastante bien donde las había colocado originalmente de hecho por ejemplo aquí abajo puedo ver que no lo está pero no estoy seguro de haberla colocado bien entonces bueno lo corrijo aquí me aseguro en este frame que es un poco más cómodo para colocar nuestro grid surface de que todo está bien y aquí podemos ver que sí que parece que funciona a la hora de realizar el track esta sería una de las formas digamos que más utilizo para chequear que esto está funcionando correctamente pero sin embargo os voy a enseñar otra que es muy sencilla y que os puede ser muy útil a la hora de comprobar que nada está resbalando de acuerdo ya hemos terminado el track ahí lo tendríamos si os fijáis en la parte superior justo debajo de la elección de workspace tenemos esta mano que lo que hace es estabilizar entonces si hacemos clic y ahora le damos al play podemos ver que nuestra imagen está estabilizada donde hemos puesto nuestro grid entonces podría colocar por ejemplo el ratón en un punto donde quisiera comprobar y darle al play es decir si le doy al play aquí y pongo el ratón aquí podemos ver que todo el rato está en el mismo punto del móvil o incluso en este puntito de aquí por ejemplo ahí podemos ver que todo está funcionando de forma que si hacemos esto en cada una de las esquinas y vemos que el ratón siempre se mantiene en la misma posición de la pantalla pues el track estaría funcionando correctamente espero que os haya servido vamos a ver la última bien y la última novedad que os voy a enseñar va a ser el camera solve pero mucha gente sabe que se puede hacer un camera solve con mocha pero ¿sabías que también podríamos sacar un solve 3D por ejemplo de esta cara? bien muchas veces si tenemos herramientas como King Tools o algo así pues podemos obviamente hacerlo ahí va a ser mucho mejor pero para determinadas situaciones en las que sea muy sencillo pues a lo mejor nos podemos ayudar de esta técnica entonces os lo voy a enseñar en primer lugar lo que mocha necesita a la hora de realizar un solve de cámara es tener al menos dos planos entonces voy a hacer esta parte digamos que va a ser el lateral de su cara y vamos a trackearla activando perspectiva y acto seguido lo que haremos será otro track pero de la parte frontal de esta forma le estaremos dando a mocha al menos dos planos para que nos pueda sacar un solve de cámara si le diéramos más planos pues bueno puede funcionar mejor o podría o podría ser útil para según lo que busquemos ¿de acuerdo? en este caso ya os digo que como tampoco el movimiento de cabeza es muy brusco pues seguramente con dos funcione bien hay que tener en cuenta que al final mocha es un software especializado en planar track con lo cual aunque se puedan hacer algunas cositas algunos hacks para hacer algo más en realidad siempre es mejor acudir a un software especializado en track 3D si lo que queremos es sacar un track si lo que queremos es sacar un Rotomation o un track 3D más sólido pero como os digo para el ejemplo va a ser genial ya tengo trackeado el lateral voy a trackear la parte superior de su cabeza la parte frontal digamos ya casi lo tenemos voy a nombrarla como front y ahora si vuelvo a activar el engranaje de site porque al final lo que os digo es que a la hora de sacar un sol de cámara las dos capas tienen que estar ajustadas bien voy a colocar el grid un poco como referencia porque ahora veréis que cuando lo exporte a nuke me va a dar las cuatro esquinas y el punto central o sea nos va a dar cinco puntos por cada track ¿de acuerdo? entonces si seleccionamos ambas capas o seleccionando realmente alguna de ellas pero teniendo la otra activada si nos vamos a camera solve y le damos a solve ya veréis que es muy automático nos calcula un poco todo para sacarnos un solve de cámara y poder trabajar en espacio 3D vemos que nos ha dado un 99% de accuracy con lo cual va a ser bastante sólido simplemente pues le daríamos a export camera data y elegiríamos la opción en este caso fbx for nuke le damos a save vamos a poner front lo guardo y guardamos y volvemos a nuke ahora de vuelta en nuke simplemente vamos a crear un read geo y le vamos a cargar ese archivo dándole aquí fbx y lo mismo con una cámara cámara 3D read from file para poder activarlo y fbx ¿de acuerdo? ahora vamos a crear un scanline render y conectaremos ese read geo y esa cámara si ahora ya directamente intento visualizar esto bueno vamos a darle primero un material a mi me gusta darle materiales por ejemplo un constant bastante chillón en este caso voy a poner amarillo para que sea bastante clara estas marcas estos point clouds pero si me fijo ahora mismo no me está dando nada ¿y esto por qué es? pues sencillamente porque en el read geo por defecto viene puesto mesh entonces si elegimos point cloud ahora sí podemos ver que nos está dando los puntos sin embargo bueno por algún motivo nos está haciendo una especie de edge stand o algo así voy a poner simplemente un black outside aquí y ahí ya funciona de acuerdo aquí tenemos los 5 puntos del grid del grid de mocha y aquí quedaría el punto central e igual con la parte superior si le damos al play ahora ahí está vemos que está perfectamente traqueado y tenemos un track 3d si nos vamos al espacio 3d de hecho aquí podemos encontrar los puntos veis que están aquí los 5 de la parte frontal y aquí los 5 de la parte lateral entonces ahora bueno sería tan sencillo como trabajar en nuestro nuestro 3d lo que queramos voy a importar simplemente un objeto de forma muy sencilla para que veáis como lo haría le daría aquí a read geo me he descargado un modelo de internet vale y voy a crear de momento una escena simplemente para visualizarlo más rápido la escena pues le cojo este archivo vamos a poner aquí un checkerboard y vamos a intentar buscar este objeto en el espacio 3d para colocarlo ahí de acuerdo entonces bueno vamos a darle escala ahí estaría aquí ya podemos ver un poquito donde queda y aquí podemos ver que pues bueno que más o menos la posición viene a ser por aquí como los puernos están para arriba simplemente voy a voltearlos hacia abajo para poder verlo mejor simplemente porque la cabeza de él queda muy muy unlimited y ahora pues simplemente así girando y asegurándome donde está pues si sé que este es el punto central y eso es un poco los laterales pues ya podría yo ir buscando y ajustando un poco a ojo pero al menos tenemos esos point clouds de referencia ¿veis? y ahora si le diéramos al play voy a desconectar de momento estas marcas amarillas para que no nos estorben si le diéramos al play pues podemos ver que tenemos ya un track 3d y hemos incorporado un objeto 3d que viene completamente trackeado bueno es muy pueden hacerse cosas muy divertidas con esto para algunas situaciones relativamente sencillas o incluso este fbx nos lo podríamos haber llevado a malla a un software 3d y trabajar desde ahí como os digo es bastante interesante y creo que si se os ocurre algo chulo me gustaría verlo así que me lo podéis dejar en los comentarios también podéis decirme cuál ha sido la que más os ha gustado o sorprendido y la que ya tal vez conocíais o no os ha sorprendido mucho y si queréis que me centre en alguna de ellas en concreto para un tutorial un poco más en profundidad así que nada espero que os haya servido y cualquier duda podéis dejármela en los comentarios un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo